Sábado 17 de junio del 2023 Junio 17 del 2023 Cuarto menguante A este año les restan 197 días La Iglesia Católica conmemora Santa Teresa Emilia Manuel Ismael Manuel Carbonell Ismael Reyes Cruz Samuel Alberto Gregorio Rainieri Y Diógenes Hoy es día mundial de la lucha contra la desertificación y la sequía Magnífico día para ser un sábado agropecuario Sequía La sequía más rara la tuvimos este año Nos pasamos Todos los días hablando de la sequía Y un ratito después hablábamos de las inundaciones Está raro Un día como hoy En 1898 Se funde en Santo Domingo El Baseball Club En el cual tuvo como presidente El administrador de la cervecería William Orr William Orr Dominicano Para delimitar Para delimitar Oficialmente Delimitar La línea fronteriza entre Abra Nación La primera vez Que se proponen trazar la frontera 1905 1905 Se produce la muerte Del generalísimo Máximo Gómez Libertador de Cuba Nativo de Baní 1959 Es capturado por tropas leales a la dictadura trujillista El miembro de la avanzada aérea de la expedición armada del 14 de junio Juan de Dios Ventura Simó Juan de Dios Ventura Fue el piloto Que Desertó Y se fue a un avión para Puerto Rico Allá se quedó Devolvieron el avión Y Juan de Dios Vino En el DC-3 Que aterrizó en Constanza Fue capturado Por la Las Fuerzas Armadas de Trujillo En 1960 Llegan a Santo Domingo Procedentes de Venezuela Juan Manuel Zonoja Manuel Vicente Ñañez Luis Cabrera José Morales Para participar en una reunión Con sicarios de la trianera trujillista Y recoger un detonador Que se iba a usar En un atentado contra Rómulo Betancourt Patrocinado por Trujillo En 1961 Rubirosa Cumpliendo instrucciones de Ramfi Hace escala en Nueva York En su viaje a París A Santo Domingo Para cabildear el levantamiento De las sanciones económicas Impuestas por la OEA Contra el país Por patrocinar el atentado contra el presidente Rómulo Betancourt Estamos hablando de Junio del 61 Ya muerto Trujillo Y Ramfi Todavía jefe de las Fuerzas Armadas Con Balaguer Aquí Un mes después del ajusticiamiento de Trujillo 1965 Revolución El presidente Johnson declara en conferencia de prensa Que había dispuesto la intervención de Marinos Por la presunta decapitación de 1500 personas Que nunca fue confirmada Por parte de combatientes constitucionalistas En ese mismo discurso Johnson leyó Una lista de 50 personas Que él decía que eran Agentes castristas Infiltrados en el movimiento Y que fue la razón De la invasión El peligro A que República Dominicana Se convirtiera En una nueva Cuba 1977 La cúpula del Partido Comunista Dominicano PCD Firmó Según revela Ramón Antonio Fon Bernard Una solicitua Balaguer De reconocimiento Y esto lo concede El reconocimiento legal Para que participase En elecciones Del año siguiente Bien En las efemérides internacionales En el 656 El califa Faumán es asesinado Por campesinos rebeldes En 1885 Lleva desde Francia A la ciudad de Nueva York La estatua de la libertad Donada por Francia 1905 Mueve el dominicano Generalísimo Máximo Gómez Quien luchó Junto a Martí Por la libertad De Cuba Máximo Gómez Había nacido En Bani 1915 Francia entrega Cascos A los soldados Para evitar Las múltiples heridas En la cabeza 1940 La Unión Soviética Invade Los países bálticos Hace mucho Que la Unión Soviética Está en eso 1972 Sale a la luz pública El escándalo De espionaje En las oficinas Del partido Demócrata 1972 Ese fue el escándalo De Watergate Que hizo Volar de la presidencia Al presidente Richard Nixon 1982 El presidente argentino General Gaitieri Renuncia a la presidencia Después que las tropas De ese país Fueron derrotadas Por las británicas Y Trataron de recuperar Las Malvinas Bien amigos Esas son Las efemérides Un día como hoy Nacieron En la República Dominicana El abogado Y ex vicepresidente De la Suprema Corte De Justicia Rafael Luciano Pichardo Papi Luciano Nació Un 17 De junio El abogado Y economista Milton Temisto Clemontazzi Mecina Mi amigo El político Miembro del consejo De administración De la EGEI Aliado del gobierno Henry Henry Osvaldo Sarraf Yurbáez Henry Sarraf Está de cumpleaños Hoy Y ya lo celebramos Ayer Manuel Encarnación Los propietarios De farmacia Manuel Manuel de Jesús Jiménez Farma Express Está de cumpleaños La mercadóloga Sandra Martínez Está de cumpleaños Juan José Hernández Robles Hijo De la doctora Neuróloga Ana Robles Y está de cumpleaños Una persona Muy apreciada Por nosotros Está cumpliendo 78 años El amigo Frank José Dulú Una de esas personas Que no se pierde La revista Frank Dulú Está de cumpleaños Es El padre De una de las Comunicadoras Más destacadas De aquí Georgina Le deseamos salud Y larga vida A todos los nacidos Un 17 de junio Señores En el día de ayer Pasamos esta nota Hoy damos los Detalles Del sepelio Falleció Nuestro querido Amigo De toda la vida El doctor Luciano Martínez Persia Médico Cirujano El doctor Martínez Persia En la última Etapa De su vida Ejercía En el grupo Médico Asociado Y la clínica Gómez Patiño Donde junto A su amigo El doctor William Hanna Pues ejercieron La medicina En ese centro Sin embargo El doctor Luciano Martínez Era Nativo De Puerto Plata Luciano Martínez Se graduó Y fue a trabajar A Barahona Llegó a ser Director Del Jaime Mota En Barahona Desarrolló Una actividad De medicina Y social Muy importante Tan importante Que En los años Difíciles Pues algunos Jefes militares Que no compartían Sus actividades Hasta hicieron Que él tuviera Que salir Se fue A Estados Unidos Hizo una especialidad Una Subespecialidad En cirugía Regresó Regresó A ejercer A República Dominicana Fue subsecretario De Estado De Salud Pública En la En el gobierno De Antonio Guzmán Fernández Fue Colaborador De José Rodríguez Sol de Vila Quien era El ministro Y En el periodo 82 86 Siendo miembro Del partido De Jacobo Magluta Fue Electo Senador Por la Provincia De Barahona Luciano Martínez Percias Ha Fallecido Estará Expuesto En la Funeraria Blandino A partir De hoy Al mediodía Y Será Mañana Domingo Cuando Será Sepultado En el Cementerio De la Máximo Gómez Falleció El doctor Luciano Martínez Percia Amigos Quisiéramos Recordarles Que este Programa Les llega Gracias a Cerdo Centro Lo nuestro Cerdo Centro En 27 de Febrero Esquina Privada Con cerdo Fresco Y Procesado Les recordamos Juan de Dios El rey De las Chacabanas Juan de Dios En Galerías 360 Y en Santo Domingo En la avenida Luperón Próximo a la Plaza De la Bandera Don Capeto Don Capeto Con sus Productos Lácteos Quesos Yogur Mantequilla Don Capeto Disponibles En el 809 684 1626 Y en Todas En todos Los Supermercados También Les recordamos A ustedes Que Dicloplex Forte Para el Dolor No Deje Que le Cambien El Producto Quisiéramos Agradecer Mucho A El Señor Wilson Aquí Al Señor Wilson Carrasco Y Castillo Wilson Carrasco Como le Dicen En Baní Wilson Chihuah Nos Trae Una Sandía De Tamaño Extraordinario Y Unos Mangos Magníficos Con Wilson Trataremos De Convencerlo De Que Nos Acompañe En Un Programa Mañana Domingo En Horas Extras Porque Tiene Una Serie De Vivencias Que Nosotros Debemos De Conocerla Este País No Es La Capital Solamente Y Este País No Es Todo Política Aquí Aquí Se Mueven Sectores Sociales Económicos Que Mantienen Esta Nación Como Ustedes La Ven Así Que Wilson Es Un Exponente De Trabajo Durante Los Años Que Tiene De Vida Le Damos Las Gracias A Fotomen Por Habernos Traído A Wilson Y Ya Le Las Gracias Por Unos Dulces De Vaní Su Pueblo Y Esta Enorme Sandía Entre Otras Muchas Que Nos Trajo Y Los Famosos Mangos Vanilejos Cultivados En Sus Predios Vamos A Recordarles También Que Dejemos De Quejarnos Del Calor Con Un Acondicionador De Aire Pasa Por L IR Comercial Y Aprovecha Las Ofertas Acondicionadores De Aire Desde 12.000 BTU Para Tu Casa O Tu Trabajo 19.995 Pesos Y Que Ahorran Hasta Un 65% De Consumo Energético Botar Un Aire Viejo Es Negocio Porque Solamente Con Lo Te Ahorras Con Estos Aires De Alto Rendimiento Pues Puedes Lograr Sacar El Dinero De Un Aire Nuevo Busca Tu Aire En L IR En La Que Este Más Cerca De Usted 34 Tiendas En Todo El Territorio Nacional Vamos A Una Pausa Y Regresamos De Inmediato